Temporada de impuestos ya llegó. Traiga su reembolso a las mueblerías de Marks, Marks Furniture Direct, localizadas en Dalton y en Chasworth y ahorren grandes. Sala de dos piezas empezando en 698, reclinables desde $2.49, sede colchones tamaño Queen $2.95, colchones tamaño individual desde $99, comedores con cuatro sillas a sólo $2.49, financiamiento disponible con crédito aprobado hasta cuatro años sin intereses. Haga que sus impuestos le duren en las mueblerías de Marks, Marks Furniture Direct, localizadas en Dalton y en Chasworth.